Gracias a todos ustedes, todos los seguidores de nuestra cultura musical Radio MP, un abrazo donde se escuchan los éxitos de Jean Claudio Vallejo. Claro que sí, ya sabes Fercor, nuevos éxitos, viene por allá, estamos trabajando, trabajando para todos los artistas ecuatorianos desde acá, desde la Gran Manzana, los Estados Unidos, y en nuestra casa, la clase del sentimental de América. Claro, sé que Jean está trabajando duramente por traer nuevos temas y nuevas sorpresas para tu público. Sí, así es, estos próximos meses vamos a hacer el lanzamiento oficial de este nuevo álbum, que va a contener estas canciones inéditas y unas canciones maravillosas, haciendo covers también, donde van a llegar al corazón de todas las personas. Claro que sí. Estoy seguro que sí, y más que todo, será promocionado primerito en nuestra cultura musical Radio MP. Claro que sí, muchísimas gracias.